saludos amigos y amigas hermanos y hermanas cachurecos en esta gran victoria esta gran fiesta una fiesta de unidad en donde hoy damos un paso más para la cuarta victoria consecutiva muy contento con los resultados a nivel de la presidencia de alcaldía de diputados me honra en estar aquí al lado de nuestro líder rodolfo días navas quien también le va a dar un mensaje de agradecimiento muchas gracias muy bendecidos todos igual de igual manera quiero agradecerle a toda la dirigencia de nuestro partido en los ocho municipios del departamento de atlántida por el trabajo que han hecho este día y por el resultado que han obtenido el partido ha demostrado contundentemente que seguimos siendo el partido mayoritario vamos a ganar las próximas elecciones aquí no ha habido ni vencido ni vencedor fue un proceso electoral para seleccionar el candidato a la presidencia de la república los diputados y los candidatos alcaldes de aquí en adelante vamos a unirnos todos para obtener la cuarta victoria consecutiva vamos a seguir haciendo historia en este país muchísimas gracias a todos a unir el partido y a trabajar por el nuevo triunfo del partido nacional buenas noches y muchísimas gracias a todos buenas noches saludos